Estoy orgullosa de toda esta gente, de mi pueblo y de todos los que estamos aquí. Gracias por estar aquí. Karina asegura que el pueblo venezolano no solo necesita apoyo moral de la comunidad internacional. Comentó que a los manifestantes, quienes se enfrentan al régimen en las calles, les hacen falta equipos para protegerse, medicinas, comida e insumos básicos para conquistar el sueño colectivo de libertad. Hay gente que está muy comprometida por cuestiones de salud, por ejemplo. Hay gente que tiene a sus hijos en un tratamiento que se los está subsidiando, no importa. La gente, cada quien que haga lo que pueda y lo que sienta en su conciencia. Para algunos artistas, el arte y la política no deben mezclarse. Sin embargo, esta talentosa cantante ha fijado posición abiertamente protestando en las calles de Venezuela en contra del régimen. Su participación en las marchas y en actos cívicos ha sido una manera de ejercer un derecho auténtico y soberano. Me parece que Venezuela estuviera pasando por un castigo muy, muy tremendo. Y creo que el dolor de tantas muertes de tantos chicos se ha transformado en fuerza para seguir esta lucha. Yo experimenté lo mismo que experimentan todos, todos los días. Gases, violencia, los piquetes de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional que son definitivamente inhumanos. Pero todo eso nos ha hecho muchísimo más fuertes. Tenemos una convicción imposible de superar. Nunca ha sido un mejor momento en la unidad para Venezuela. Y bueno, desde cualquier parte del mundo, a mí me toca desde aquí colaboramos de todas las formas que podemos. Así que, bueno, estoy contigo Venezuela siempre. Tengo que naufragar y el tifón rompe mis venas y te dé mi cuerpo cerca del mar Por nuestra Venezuela. Que Dios nos bendiga. Para mí es un orgullo y un placer recibir en nuestros estudios de Chic al Día a la gran Karina. Karina, la voz. Bienvenida, Karina. Feliz de tenerte acá. Cuando entró Karina hoy en el canal, todo el mundo lo revolucionó. Bueno, revolucionaste a todo el canal, todo el mundo salió a hacerle videos, todo el mundo salió a saludarla porque, de verdad, es un orgullo venezolano Karina. Estábamos viendo ese video, Karina, de las marchas en Venezuela. Has estado súper activa. Ese es un trabajo especial de nuestro compañero Kevin Jones que te lo hizo con mucho amor y con mucho cariño. También un fan tuyo. Ay, tan bonito. Has estado muy activa con todo lo que está pasando en Venezuela. Hablemos un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, yo creo que todos, sobre todo cuando estamos lejos, sentimos una necesidad, una impotencia también. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para colaborar, para estar? Hay mucha gente crítico en su momento, cerca del 19 de abril, que fue el momento donde yo pude ir. Que bueno, pero claro, es muy fácil porque estás allá y no vienes. Y no sé qué. Bueno, entonces saben que voy a ir. Y voy a ir para eso. Y adelanté un viaje que tenía y fui para eso, para marchar, para ser solidaria con mi gente, para estar, para acompañarme. Y más que para acordar a entender que vas a ir, es porque lo sientes. No, y porque quería ir. No asistes en Venezuela. Claro que sí. Parina, la voz se hizo en Venezuela. Y pude. Y porque pude. Y si pude, lo hice. Entonces, un poco para demostrarle a toda esa gente que soy capaz de llegar hasta donde pueda llegar. Y así seguiré haciendo. Lo importante, en una de esas declaraciones que me oigo haciendo, es que lo importante ahorita es sumar. Sumar desde cada trinchera. Sumar, unirnos. Hacer lo que cada quien pueda, como pueda, pero siempre sumando. Dejémonos de... Fíjense que hasta ahorita la desunión nos ha llevado a nada y la unión nos ha llevado tan lejos. Es cierto. Cuando nos ponemos de acuerdo, el resultado es tan diferente. Entonces, es bien importante que la gente se deje de... Bueno, claro, porque es que tú... Es que lo que pasa es que tú... No importa. O no, o como cuando decían... Ella es una chavista arrepentida, ¿no? No importa. Es un venezolano que se dio cuenta, reaccionó, y está dándose cuenta que nada está bien. Entonces, unámonos lo que tú dices. Claro que sí. Unidos alcanzamos... Mira, ya llevamos casi 90 días un poquito... Ya en la lucha. Yo creo que la unión... Yo creo que hemos transformado esta tragedia en fuerza, en actividad, en proacción. Entonces, los artistas desde esta trinchera, la mejor forma en que podemos colaborar, por ejemplo, es cantando, donando, recogiendo el dinero. Has hecho un concierto, hiciste hace poco un concierto. Sí. Y el 40% lo utilizaste para... Para una fundación. Sí, para una fundación. Hablemos cuál es la fundación. En esa oportunidad fue con parte por una vida, que es una fundación sumamente seria, que tiene muchos años haciendo eso, dándole... Ellos se especializan en darle comida y leche a los pequeños. Ah, qué belleza. De todo. Hay, además, núcleos en todo el país. Por supuesto, todas las organizaciones muy específicas también se han dado a la tarea de expandir su ayuda. ¿Por qué? Bueno, porque hay más necesidad. La necesidad es más obvia, más evidente, más inminente, más feroz. Y así mismo, la ayuda de todas partes del mundo es igual. Se ha expandido, no solamente a una cosa, sino a otra. Es que a todos nos concierne, este es un dolor que... A todos nos concierne. Para todos los venezolanos no te preguntan de qué bando eres, de qué partido político eres, porque sales a la calle, te roban, no te van a preguntar de qué partido político pertences tú. No, 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 es la misma necesidad. O vas a comprar algo de comer y no te preguntan de dónde eres. Entonces yo creo que es el momento de actuar, es el momento de recapacitar. Y creo que en eso vamos. Para Karina la voz. Para Karina la voz. Para Karina la voz. Para Karina la voz. ¿Cómo crees que va a terminar el desenlace de todo lo que está pasando actualmente en nuestro país? Bien, no es fácil predecir nada de esto, porque esto es solamente Dios, creo yo. Yo leía un cartelito en estos días donde alguien le decía, Dios, yo sé que tu tiempo es perfecto, pero échate una apuradita, por favor, con la demás, juro. Un meme, exactamente. Entonces yo creo que en eso estamos, estamos empujando para que esto termine antes. Esta debacle solamente tiene que terminar, antes del final feliz viene un final terrorífico, porque lo estamos viviendo día a día. O sea, las muertes son más. La policía y la guardia y el mismo gobierno ha remetido de manera exponencial, es cada vez más y más inhumano. Y eso no puede terminar sino en una tragedia terrible, pero en un final feliz. Esto tiene que tener un final. El final de esto, es el final de esta dictadura. Ellos mismos se están poniendo la soga al cuello. La gente está ostinada y decidida, que es lo más importante. La gente está determinada a que esto se termine. Y no importa, no vamos a dejar a todos esos caídos que hayan caído porque sí, bueno, entonces con un chale no se pudo esta vez. No, esta vez no hay nada de eso. Se ha comprobado todos los días, lo comprobamos. Cada muerte nos duele y nos fortalece. Cuando tú matas a un niño y la madre sale al día siguiente a marchar, como fue el caso de Neomar, no hay más nada que decir. Si ella está marchando, todos tenemos una responsabilidad en esto. No hay excusas. Todos, no hay excusas. Todos desde nuestros rincones tenemos una obligación con Venezuela. Es así. Una responsabilidad con Venezuela porque somos lo que somos por Venezuela. Venezuela nos dio. Este es el momento de devolver un poquito. Es una responsabilidad. Porque nosotros nos fuimos por circunstancias. Unos antes, unos después, unos durante. Te iba a preguntar, ¿hace cuánto te viniste para Miami? ¿Desde cuándo estás viviendo acá? Tengo 26 años. Más o menos tu edad. Más o menos. Más o menos tu edad. Fue duro, Karina. Haber dejado una carrera atrás porque creo que tenías el mejor momento de tu carrera cuando todo el mundo se recordaba a Karina, Zapatos de Tacón Alto, Sálvame, A Quién. O sea, infinidad de canciones que las cantabas alegres. ¿Quién no lloró? ¿Quién no se rió con una canción de Karina? ¿Quién no conocía a Karina? El despecho feliz, el despecho feliz. Ay, sí. Siento un vacío entre tú y yo. Y sí, me estoy muriendo, ¿no? Es una tragedia, pero es como... ¿Qué me quiero? Morir y me voy a morir. Sí, pero riéndote. Pero, ¿quién no cantó y quién no lloró con las canciones de Karina? Entonces, haberte ido de Venezuela en ese momento tan importante para ti, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, en ese momento yo estaba, yo creo que más ocupada con mi circunstancia personal. Yo estaba perdiendo, según yo, en ese momento mi juventud y yo lo único que hacía era trabajar y yo me despertaba todos los días en un lugar diferente, en un hotel diferente, en un avión diferente y yo sentía que todas mis amigas, ¿sabes? Se empezaron a casar, empezaron... ¿Y tú ya? Y yo lo único que hago es cantar, trabajar, trabajar. Entonces, yo le di un como un... Un stop. Un stop a eso, un break. Y bueno, y mi madre se vino para acá y yo vine como siguiéndola. Tú sabes que las chicas de antes eran como más dependientes, un poquito más... Vamos, y yo me fui quedando muy sola, en realidad. O sea, entonces mi circunstancia fue muy diferente, yo no emigré para buscar, no buscaba nada. Yo lo que buscaba era estar acompañada y un poquito de break, ¿no? Exacto. Bueno, esto quiero que me cuentes en la próxima parte. Vamos a hablar un poquito de la vida familiar de Karina. Ya volvemos con más de Chic al día. Chic.